qué bonito que soy soy una preciosura soy una bolita de vida y señor soy una bolita de vida muy vivaracho muy vivaracho y si me ha cifrado solo y me ha cifrado solo estoy muy contento ahí te miro de frente estoy muy contento me sobra una mano y ya tengo un poco de sueño porque acabo de comer y me agarra la pachorra la pachorra digestiva me parece que me voy a echar una siestona sí señor me voy a echar una siestona sí 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 se me cierran los ojitos y hasta luego chau 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 hasta luego